Amigas, amigos de Azcapozalco, Amigas, amigos de los pueblos originarios de Azcapozalco, de las colonias, de los barrios, de las unidades habitacionales. Me da mucho gusto estar con ustedes. Antes de entrar en materia, quiero informar que entregué un escrito al tribunal electoral para que nos digan que está prohibido y que está permitido durante esta pre-campaña. Porque ayer, aunque es una resolución solo para el caso del Estado de Yucatán, se dio a conocer que ya no se iba a poder realizar actos de este tipo. Y yo no quiero violar la ley para que todos actuemos en el marco de la legalidad. Y por eso le estoy solicitando al tribunal que nos precise, les estoy haciendo respetuosamente unas preguntas para que nos digan qué se puede hacer y qué está prohibido. Porque nos vamos a ajustar a lo que ellos determinen bajo cualquier circunstancia. Una de las cosas que dicen es que sí se puede llevar a cabo actos, pero solo con militantes y simpatizantes, en este caso del PRD, del PT, del movimiento ciudadano. Por si las dudas, yo les pregunto a ustedes, son militantes simpatizantes del PRD, del PT, del movimiento ciudadano. A ver que levanten la mano que el notario público tome nota esos que están de gobernación que no nos vayan a perjudicar. A eso no los invitamos nosotros. Me refiero a los que vienen a apuntar o los que mandan de el gobierno del Estado de México. Los demás, pues, son medios de comunicación. Arriba los medios de comunicación. Que vivan los medios de comunicación. Voy a hablarles a ustedes, militantes simpatizantes del PRD, del PT, del movimiento ciudadano. Vengo a Azcapotzalco a decirles que iniciamos una nueva etapa de lucha de nuestro movimiento amplio, plural, incluyente para lograr la transformación del país. Ese es el propósito principal de nuestro movimiento. vengo a decirles que tenemos como encomienda, como tarea, todos los mexicanos y en particular militantes del PRD, del PT, del movimiento ciudadano, salvar al país. Que saquemos adelante a México. Que saquemos a nuestro país del atraso en que se encuentra de este atolladero en que lo han metido. Y que sobre todo saquemos a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, del miedo, del temor por la inseguridad y por la violencia. Para eso es este movimiento. ¿Cómo estoy pensando que podemos lograr el renacimiento de México? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuál es mi pensamiento? Es un pensamiento amplio porque es muy compleja nuestra realidad y sobre todo porque estamos padeciendo de una de las peores crisis en la historia de nuestro país. Estamos desgraciadamente en decadencia, pero ¿cómo sintetizo, cómo resumo nuestra propuesta para salvar al país? En tres acciones. Y eso vengo a Escapotzalco con ustedes militantes y simpatizantes de los partidos progresistas. A darles a conocer esas tres ideas básicas. Esas tres ideas fuerzas. La primera es honestidad. La primera palabra, primer término, primer concepto es honestidad. ¿Por qué es importante que logremos poner por delante la honestidad y elevarla a rango supremo? Porque desde mi punto de vista el principal problema de México es la corrupción. la corrupción política. Por eso necesitamos enarbolar la bandera y hacer realidad la honestidad. si logramos entre todos desterrar la corrupción vamos a obtener muchos beneficios. nos nos va a ir mejor con honestidad. El gobierno tiene autoridad moral que es indispensable para enfrentar cualquier adversidad. Si no hay honestidad no hay autoridad moral y el gobernante es débil no tiene fuerza para exigir a otros el cumplimiento del deber para exigir a todos un recto proceder para que todos actuemos con integridad para que todos cumplamos con nuestras responsabilidades eso se gana con honestidad y también con honestidad se puede pedir a a otros en este caso a quienes laboran en el gobierno sobre todo a los de arriba a los que van a entrar al nuevo gobierno se les va a poder pedir que actúen como lo quería Benito Juárez que aprendan a vivir en la justa medianía que no haya privilegios para los altos funcionarios públicos que no haya sueldos que ofenden que en ningún momento menos en épocas de crisis se justifican sueldos de 600 mil pesos mensuales eso es ofensivo para todos los mexicanos vamos con honestidad aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar hay bastante presupuesto siempre dicen que no hay presupuesto esa es la cantaleta pero si hay saben cuánto es el presupuesto nacional son 3 billones 500 mil millones de pesos pero qué pasa que ese dinero aunque es del pueblo siempre se quede arriba por eso con honestidad vamos hacer valer de que el gobierno sea austero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre no vamos a seguir con los sueldos onerosos ofensivos estoy planteando que para ahorrar vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos empezando por el sueldo del presidente de la república saben cuánto nos va a dejar esta acción mucho les explico de esos 3 billones 500 mil que es el presupuesto nacional nada más para la nómina del gobierno se tienen que destinar 860 mil millones de pesos para pagar no no ¡Gracias!